Hola Internet, quería hacer un video rápido para servir como trailer del canal donde básicamente les quería explicar que voy a subir videos como de reseñas y de cosas científicas y de temas que me interesan como libros, videos, películas, anime, manga, etc. Y la idea es subir dos videos por semana, pero como estos videos que estoy haciendo es una recompensa del Patreon y estoy bastante atrasado, voy a subir cuatro videos por semana hasta que me ponga el día. Tengo que subir como los videos correspondientes al mes de junio, julio, agosto y ya estamos en septiembre. Así que por un tiempo van a haber cuatro videos semanales en mi canal, pero luego van a ser solamente dos. Espero que si les gusta los vean, les llame la atención, suscríbanse en todo eso. Chao, bye.